Mi nombre es Tatiana Salto, tengo 36 años y tengo tres hijos. Por una visita de una promotora que me hizo en mi casa. Que ahí uno podía denunciar casos contra violencia. Ahí había lo que es abogada, trabajadora social, psicóloga. Yo decidí denunciar a mi esposo. Él, o sea, verbal, en palabras, me maltrataba. Me acompañó la abogada, la trabajadora social. Me dio a conocer que había un grupo de mujeres, o sea, compañeras, donde han sido también maltratadas. Y me dio esa confianza, o sea, reconocer mis derechos. Yo acepté la invitación al grupo de apoyo, donde me encontré a algunas compañeras de maltrato. Y, o sea, entrar en confianza, porque era una persona tímida. O sea, he subido mi autoestima, me he reconocido yo misma, para poder salir, o sea, adelante. Yo acepté, porque es para uno poner un propio negocio, para uno mismo, para poder sustentar de eso y salir adelante con mis hijos. Yo no trabajo, eso me va a servir para yo tener mi propio negocio y salir adelante con mis hijos. Lo que fue, este, panadería y pastelería. No sabía hacer nada, pero ahí aprendí. Tuvimos un curso de panadería y pastelería, donde aprendimos muchas cosas a hacer. Me visitan las chicas frecuentemente a mi casa, me llaman, con todo y todo lo demás. Me siento contenta porque no estoy sola y hay personas que me ayudan. Agradezco a la Fundación Río Manta, Manos Unidas, Ayuntamiento de Madrid y Victoria, que hace posible esta ayuda. Agradezco a la Fundación Río Manta, Manos Unidas, Ayuntamiento de Madrid y Ciudad de Madrid y Ciudad de Madrid.